Buenas, soy Javier Arzenegui de Ardubit.es y hoy vengo a traerles una nueva review Como comenté en la última review, en la del Arduino Uno Wifi, intento ser lo más objetivo posible En este caso vamos a ver un dispositivo que ya tiene cierto tiempo en el mercado pero que hasta ahora quizás no lo haya puesto yo un poco a la vista El caso es que hace poco más de un año gané una placa, en este caso esta pequeñita que tenemos aquí Este es un Arduino Uno, aquí donde lo veis tan pequeñito, que podéis ver, este es el Arduino normal Esta es esta placa, y también me gusta compararlo con una tarjeta SD donde veis que es realmente pequeña, que es muy pequeña, es muy fina también Entonces, esta placa al fin y al cabo es un Arduino Uno como este que tenemos aquí con un módulo BLE integrado Por lo tanto ahí tenemos también una pequeña relación entre esta placa y la anterior ya que es la misma placa, es un Arduino Uno en el cual, bueno, pues que en un lado le han decidido poner Wifi aunque bueno, pues no han seguido completarlo de modo software y por otro lado, pues le han querido poner BLE Uno de los puntos positivos que tiene esta placa es que tiene todo tipo de versiones Esta placa tiene su versión en Arduino Micro, que es esta que tengo aquí que esta sí me la compré hace tiempo, incluso antes de adquirir esta de aquí Después tiene su versión con este tamaño y por último tiene la versión con el Arduino Mega Esa versión no la puedo enseñar, pues no la tengo Entonces, la verdad es que es muy completo y podemos adquirir cualquier tipo de versión Pero voy a hablar de esta en concreto ¿Por qué voy a hablar de esta en concreto, de esta versión? Porque esta versión está diseñada para ser utilizada como wearables Y con esto aprovecho para explicaros qué es un wearable Un wearable es un dispositivo electrónico que podemos vestir El hecho de que podamos vestir un dispositivo electrónico no quiere decir que cojamos y ponemos aquí un Arduino y para adelante El hecho de vestir una prenda, que generalmente puede tener sus baterías escondidas Que a lo mejor esa prenda sirve, por ejemplo, para un ejercicio de realidad virtual En el que a lo mejor podemos sentir frío o calor Podemos utilizarlo para coger información del movimiento Que es muy utilizado en animación 3D para videojuegos Puede ser el típico smartwatch que nos sirve para conectar con el móvil Y tener toda la información desde el mismo reloj O, por ejemplo, las típicas zapatillas en el que podemos muchas veces Desde el propio teléfono móvil cambiarle los colores O incluso la típica pantalla que aparece en mucha gente Que en ferias, conciertos y demás, que tienen una pequeña pantallita en el pecho En el que van poniendo diferentes cosas Entonces, esos son wearables, ¿vale? Electrónica que podemos vestir Y que, bueno, pues que va a tener una funcionalidad Generalmente no es útil, sino generalmente es visual Es para quedar guay, ¿no? En la gran mayoría de los casos En otros casos sí que es útil porque recoge información, por ejemplo, para deportistas Pues, pulsaciones, etcétera, ¿vale? Pero, en general, suele ser para quedar guay, ¿no? Para tener, pues, un poco de postureo, ¿no? Ante, bueno, pues la época tecnológica en la que nos encontramos Entonces, decir que, bueno, pues Al contrario que la placa que vimos en el último review Esta placa es muy fácil de utilizar, ¿vale? Ya que, bueno, pues tenemos algunos comandos AT Los comandos AT son comandos de configuración Que, bueno, pues ya los vimos, creo que en la lección número 10 o 12 Entre las 10 y las 12 no sé exactamente cuál vimos, pues, en la lección del Bluetooth Y, bueno, pues sí que tenemos ciertas configuraciones Para cambiarle el nombre, para cambiarle la intensidad de salida, etcétera Pero, en general, no es algo muy difícil Sino que, bueno, pues vamos a tener una pequeña guía La vamos a seguir y simplemente, pues, con eso ya configuraremos nuestro dispositivo Pero, en el resto, pues, simplemente Conectarnos al puerto serie de nuestro Arduino Que, bueno, pues que viene incluso integrado Entonces, te conectas al puerto serie Y escribes en el puerto serie En este caso, estarías mandando datos Puedes saber si se ha conectado o no Pero tiene un pequeño problema, ¿vale? Esta placa funciona en modo esclavo No puede funcionar en modo maestro ¿Qué es esto del modo maestro? El modo esclavo No sé si lo llegué a explicar en su momento Pero el modo maestro es aquel que puede Ver, hacer un rastreo Para ver qué dispositivos están a su alcance Y el modo esclavo es aquel que, bueno, pues que simplemente Afecta o no una conexión En este caso Viene configurada para aceptar todo tipo de conexiones Que se intenten hacer, ¿vale? Sí que es cierto que una vez se conecte en el puerto O sea, una vez que se conecte por Bluetooth Vamos a dejar de tener acceso en el ordenador Al puerto serie Por lo tanto, muchas de las veces no vamos a poder tener Ese puerto serie disponible para poder tener nuestras soluciones No obstante, esta placa, además de tener los puertos serie disponibles También tiene el I2C Por lo tanto, como puse en su momento Podemos, mediante I2C Pasar los datos que queramos ver Es decir que, bueno, esta placa puede funcionar como un iBeacon Como un iBeacon es Un dispositivo que, bueno, pues generalmente Desde un smartphone O desde un localizador de beacon Vamos a poder localizar la distancia con el propio beacon, ¿vale? Esto se está implantando mucho en sistema de localización Para, pues, por ejemplo, obras de arte en un museo O, por ejemplo, en tiendas Para ver, oye, pues yo quiero llegar a la oferta tal Voy a activarlo para que me diga a cuántos metros está Y así, de esta forma, ayudarme a localizarlo Entonces, esto puede ser utilizado como baliza beacon En el cual, bueno, pues simplemente le ponemos una pequeña batería Y una cajita o lo que sea Y ya funcionaría como un beacon La única pega es que estos beacon necesitan Un sistema de identificación única ¿Vale? Y muchas de esas veces, pues Estos dispositivos, este y este Que no comparten nada más que el propio micro Simplemente, pues, tienen el mismo identificador El mismo punto de red mayor y menor Por lo tanto, vamos a poder modificar El mayor y el menor Pero no vamos a poder modificar Y esto es muy grave desde mi punto de vista Cuál es el UUID Por lo tanto, es un punto en contra También de esto Que te dejan, pues, decir Oye, pues puedes utilizarlo como un beacon Pero no vas a poder tener más de uno Porque qué, no vas a poder diferenciarlo el uno del otro Salva por la marca del dispositivo Entonces, bueno, pues Decir que, bueno, pues Que en general este Blue No Beetle Que creo que he empezado a hablar Y ni siquiera he dicho el nombre, ¿vale? Ese es el F-Robot Blue No Beetle Es un dispositivo Que, bueno, pues que es como un Como un Arduino Uno Con Belé Y que además, bueno, pues que podéis ver Que sí, los dos son pequeños Pero, ¿por qué dices que uno vale para Para ponerlo como ropa y el otro no? Básicamente por dos razones La primera razón Es que estos pines van a molestar, ¿vale? Y en el caso de que no estuvieran estos pines Pues habría muy poca distancia entre los pines Por lo tanto, aquí sí que se obligan a quitar Pues un pinout de salida En este caso, pues solo vamos a tener Lo pongo aquí porque vais a tener Mayor visibilidad Pues por un lado vamos a tener Los TX, RX Los puertos I2C Los dos pines positivos Los dos pines negativos Que son fáciles de identificar Porque la propia pasante Es un símbolo de más y un símbolo de menos Por un lado vamos a tener De A0 a A3 Y por otro lado De D2 a D5 Por lo tanto Vamos a estar muy limitados en salida No obstante Como repito Esto va montado Para que esto esté pensado Para que lo utilices con un wearable Generalmente en el 90% de los casos Os van a sobrar la mitad de los pines En este tipo De utilizaciones Por lo tanto Creo que bueno Que es más que Está más que justificado Que tengamos mucho menos pines Y que tengamos esta separación ¿Vale? Porque adicionalmente Esta separación Nos va a ayudar mucho A la hora de Realizar Pues una conexión Con un wearable Y bien Esto es todo Por hoy Decirme bueno Pues que en este caso Sí que Estaba contento Porque antes de Alquirir esta placa Ya estaba contento Porque la he trabajado Y tal Y bueno pues Como ya he dicho Me gusta ser objetivo En este caso Pues no hemos encontrado Un buen producto Pero que tiene una Pequeña pega Si la vamos a comprar en España Va a estar muy aumentada Por el precio Seguramente porque Los gastos de envío Desde las fabricantes Que son chinos Nos van a costar Un poquito más Así que por ese aspecto Sí que es un punto negativo Que nos va a costar Primero Encontrarlo en España Y segundo Si no encontramos Nos va a costar dinero Bastante dinero Que nos lo traigan En nuestra casa Así que bueno Pues eso es todo Un saludo Y nos vemos En la próxima edición Hasta pronto